Gracias por ver el video. Es un gobierno amigo del pueblo, por eso entiendo la situación y aquí estamos dando la cara de frente atacando a los problemas y diciéndoles cómo les vamos a dar soluciones a todos ustedes. Yo les pido primero paciencia y confianza, pero juntos, juntos vamos a construir este nuevo Acapulco.